Hola. ¿Qué quieres? Escuchar tu respuesta. Ni siquiera sé si me has perdonado o no. No tienes límites, no se te ocurre mandarme rosas. Es que ya no sé ni qué hacer para pedirte disculpas, Bianca. ¿Estás desculpada o no te preocupes? Bianca, ni siquiera me mires a los ojos. Ya. Ya, páralo, sí. Muy bien, estás como una poliviosa. Es que ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Para mí es muy importante saber que soy bien contigo. Ya. Ya, en serio. Ya, páralo. Sí. Te juro que eso intento, pero... No, no puedo. Déjame solo, pero en un mundo donde estés, a mi lado... ¿Pero lo que estás haciendo? No, no lo sé. Estoy jugando con fuego, pero me gusta. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. Dime cómo no perder en tu mirada. Cómo pretender que siento nada. Cómo hacer caso a la razón. Dime. Cómo hacer caso a la razón. Cómo hacer caso a la razón. Dime. Dime. Es que así suicida esta locura de querernos a escondidas. Cómo hacer acá. Dime. Dime. cómo no perder de tu mirada. Cómo pretender que siento nada. Cómo hacer caso a la razón. Dime. Si teờas que es mi dolor. Si es mala palabra en nuestro amor. Cómo hacer caso a la razón. Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo Dime, bebé Señorita, ¿está bien?